Hola a todos, bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y vamos a hablar de que la hija de Gustavo Petro, sí señoras y señores, la hija de Gustavo Petro no le está perdiendo en nada el paso a la mamá. Es más, se ha dicho que le coge el ritmo a su mamá. Verónica Alcocer sacó a relucir su talento. En medio de la contienda por la segunda vuelta de las recientes elecciones presidenciales, cuando Petro se lanzó a presidente, se difundió una grabación en la que Verónica Alcocer aparecía bailando en una embarcación. Lejos de que el tema le molestara, la esposa de Gustavo Petro salió después en otros encuentros en público, demostrando su gusto y talento por el baile, actividad que ahora exaltó su hija mayor. Así fue como Sofía Petro, que hace meses habló en redes sociales acerca del síndrome del impostor que padece, aprovechó sus espacios digitales para compartir un momento de esparcimiento. La hija mayor del presidente de Colombia y de la primera dama, publicó una grabación a través de su cuenta personal de TikTok, en la que apareció bailando, al tiempo que dejó un mensaje. Si tienen la oportunidad de bailar salsa, no la desaprovechen nunca, escribió en esa publicación, que provocó los comentarios en los que se destacaron su capacidad. Incluso quienes aprovecharon para recordar el gusto por el baile que tiene su madre Verónica Alcocer, quien hace unos días fue blanco de críticas por los viajes que ha hecho en el exterior durante la presidencia de Petro. En el video de la joven de 20 años salió a relucir su capacidad de baile, por lo que algunos la han felicitado, entre los comentarios de la publicación, que ha tenido más de 79.000 reproducciones desde la fecha. Ahora, el hecho de que la traiga yo a colación el día de hoy es que obviamente, pues, ¿se está preparando esta joven para volverse una influencer? ¿Estaríamos viendo a la hija de Petro dentro de campañas políticas de Gustavo Petro atrayendo la juventud? ¿Será ese su papel? ¿La veremos también como las hijas de Chávez gastándose los reales más adelante del pueblo colombiano? Son preguntas que vienen a la mente, porque así hacía Marinés, así hacía la hija de Marinés, perdón, de Chávez, la que está viviendo en Francia. Así hacía la hija que estaba viviendo en Argentina. Empezaban a darse a conocer en las redes sociales, alcanzar un grupo de seguidores, y después, ¡voilá! Ahí tenemos la hija de Chávez, una de las mujeres más ricas, que sacó supuestamente millones de dólares vendiendo productos de la marca Avon, algo que solamente ella se cree. ¿Cuántos millones de cajas tuvo que vender de champú o de crema para la cara para sacar esos miles de millones de dólares que están en su cuenta? Porque no son un millón ni dos millones. Estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Todo producto de qué? De la política de sus papás, de aquel que en una ocasión decía ser rico es malo. Hoy vemos al que dice que todo debe ser austeridad. Sin embargo, pues la chica no se pierde el paso de montarse en una embarcación. Me despido, señoras y señores. Esta es la noticia. Y me gustaría recordarte que si estás interesado o interesada en ganar dinero aprendiendo un arte desde casa, este es el momento de hacerlo. Así que ve a la descripción del video y allí te voy a dejar dos enlaces si te interesa estudiar 100% online y aprender un arte que te dé dinero todos los días. Ahí están en la descripción. Regálame un like y si quieres apoyarme en el crecimiento de este canal, suscríbete. Y sígueme en TikTok como arroba escuela para millonarios 77. Bendiciones para todas y todos.